Tauro, bienvenido a tu lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda dejarme tu dedito para arriba y compartir este video. Quédate conmigo hasta el final pues porque voy a estar enviándote saludos y leyendo algunos de los comentarios que dejaste en mi video anterior de Tauro. Esta es la carta que quiere hablarte para ti pues quieren salir dos. Las energías que tienes a tu alrededor son la carta del éxito. Qué bueno, muchas felicidades para ti mi guerrero de Tauro con esta carta tan hermosa. Y fíjate que detrás venía la carta del avaro, la carta que estaba escondida. Hablándote entonces de que una vez que recibas estas buenas noticias, que recibas el éxito, que triunfes porque viene para ti esa oportunidad de brillar, de resaltar, de tener reconocimiento, de tener dinero, de tener abundancia. Una vez que esa energía llegue a ti porque está para tu vida, está por tocar tus puertas en estos instantes. Recuerda que estas lecturas no tienen un tiempo en particular. En el momento que llegue a ti es el momento indicado a manifestarse. Y también puedes siempre regresar a esta lectura para recordar algunos de los consejos o mensajes que te enviaron aquí. Pero la carta del avaro estaba escondida y eso me llama mucho la atención y me habla de que tal vez hay algunos de ustedes que podrían tener unas energías de egoísmo, de ser codo, de no compartir las cosas positivas contigo, con las demás personas. Eso no quiere decir que te vas a desvivir y que vas a darles a todo el mundo y te vas a quedar sin nada tú y pobrecito que te gastaste todo ayudando. Nada de eso. Pero simplemente podría tener que ver con compartir tus ideas, con hablarle y darle tips a otras personas, con ayudar también si alguien a tu alrededor lo necesita, física, emocionalmente, porque tu abundancia y ese éxito te puede llegar por cualquier lado. Puede llegarte por medio del trabajo, puede llegarte por medio de la salud, puede llegarte ese éxito y esos triunfos que has estado esperando por medio de lo sentimental. Y el llamado de atención aquí simplemente es, oye, no seas avaro, comparte tus ideas, comparte con las personas, apóyalas, demuéstrales qué es lo que está pasando o cómo pudiste tú obtener tu éxito para que ellos también lo puedan obtener. Veo una persona que podría estarse acercando a ti para pedirte un consejo de cómo llegar a ser un profesional y alguien exitoso como tú. Veo también una persona que muy pronto me están diciendo va a estar como finalizando un curso, unos estudios, va a estar recibiendo una graduación muy pronto y esto va a ser también algo que has estado esperando. Me hablan de que alguien va a ser aceptado en una universidad muy importante en cualquier país del mundo, como si te aceptaran en una universidad así como Harvard y vas a poder estar teniendo esa oportunidad tú o alguien querido muy importante para ti, tu pareja, tus hijos. Aquí hay una aceptación en una universidad de prestigio o en un colegio. Pues si quieres colocar a tus hijos en un colegio de prestigio, vas a estar recibiendo esa buena noticia de éxito. Estoy dividiendo las cartas en grupos de tres. Me voy a quedar con el grupo del centro. Es el grupo que me dicen en estos instantes mis guías que aplica para ti, mis guerreros de Tauro. Luego los estudios también podría ser una beca que se ganan para ir al extranjero. Mira las cartas que salen aquí. Tauro, aquí me están indicando la carta de la emperadora, la carta del siete de espadas y la carta del caballero de bastos, que había alguien en tu vida profesional o tu vida sentimental que había tratado de quitarte algo que era tuyo, algo que por derecho divino te pertenecía. Y aquí tú sales triunfante. Tú recibes el éxito. Puede haber sido que alguien te robó el crédito en un trabajo. Puede haber sido incluso que alguien también te pudo haber robado un automóvil, te pudo haber robado una idea, te pudo haber hecho alguna situación de plagio. Donde tú enfrentaste a esa persona en lo legal y me indican acá que los resultados de esa situación va a ser favorable para ti. Muy buenas noticias con respecto a situaciones en donde habían quitado lo que tú merecías, te habían quitado lo que era tuyo. Y eso puede aplicar también para hijos, si están en un debate de custodia o si había alguna situación legal con una persona importante donde había quitado ciertas cosas que te pertenecían. Mira, te lo van a estar regresando. Aquí me habla de la intención de un guerrero del signo de Tauro, de tomarse unas vacaciones, de alejarse y de relajarse, de desconectarse de todo esto. Me están colocando la imagen de alguien que quiere ir como a una isla. Tal vez algunos de ustedes sean, pues tal vez vivan en Cuba, vivan en Puerto Rico, vivan cerca de una isla y tal vez estás en otro país y quieres regresar a tu lugar, quieres regresar a tu isla, quieres regresar con tu gente, quieres regresar a esto. Puede ser que quieres ir de vacaciones, pero me hablan de alguien que tiene como un interés o un llamado hacia una isla, hacia conectar allí, hacia recibir abundancia. Y veo a alguien con una fuerte influencia, un fuerte gusto por el mar y el sol, por el verano, por la playa. Algunos de ustedes tal vez están en alguna ciudad donde hay mucho frío y anhelas o extrañas la calor, anhelas y extrañas ese sabor caribeño, esa comida rica de tu familia. Me hablan aquí que se extraña una bebida en particular también como que hacen en la región donde tú eres. y puedes estar haciendo muy pronto planes para poder regresar con a tu familia, para poder conectar con ellos o visitarlos. Pero parece que en estos instantes tú o la persona que podría directamente afectarte aquí está bastante enredada, tiene muchas cosas que hacer, tiene las manos llenas, su mente está ocupada, está tratando de balancear todo en su vida a la misma vez, pero ella está pronto a salir de esa dificultad y sus monedas, su vida está pronto a multiplicarse y va a estar conectado con la familia, va a estar conectado con estos seres queridos. Viene una reunión pronto de familiares, una reunión pronto donde van a estar todos juntos. Viene un reencuentro en la familia con los seres queridos. Podría también para algunos de ustedes esto representar alguna actividad, una reunión en su trabajo, una convivencia, una conferencia en su trabajo. Tal vez te están enviando para una una conferencia en algún otro país, algún país o una ciudad donde hay mar y playa, donde hay sol y arena. Adáptalo a tu situación, recuerda que son lecturas generales. Me hablan de una espera que está por llegar a su final. Guau, tienes a la emperatriz y el rey de oros. Mira, me hablan de una persona que va a llegar a tener una posición como de asistente de presidencia, asistente del jefe o que podría llegar a ser la mano derecha de una persona importante en el trabajo. Viene un crecimiento laboral para ti. Podrías también ser la mano derecha de tu pareja. Podría ser que tu pareja tiene tanta confianza en ti al 100% que deja que tú manejes y administres sus bienes en común, en conjunto. Y esto puede aplicar de cualquiera de los dos géneros. Así que no se me digan, es que hay nada más la mujer, hay nada más género. No, eso aplica para cualquiera de los dos géneros puede aplicar aquí. Así que alguien aquí obtiene una posición de ser la mano derecha o ser ese reconocimiento. Me están diciendo que hay algunos guerreros de Tauro que están como jugando con la idea de entrar en algo que tenga que ver con política. Hay algunos de ustedes que podrían estar pensando en formar parte de la política, en tener algún tal vez matrimonio arreglado para política. Hay algo alrededor de algunos de ustedes que están pensando en entrar en la política y parece que te están como exigiendo o te están medio que aconsejando que deberías de tener como una pareja para poder obtener los votos que son necesarios. Es un mensaje bastante específico para alguien de Tauro que pues yo cumplo con enviarlo. Vamos a ver cuáles son los mensajes de parte de tus ángeles. Voy a sacarte tres mensajes, tres palabras que tienes que tener siempre en cuenta, tres situaciones. Dice, pregúntale a tus ángeles, siéntate en oración, siéntate a meditar, pídele a ellos, háblele a tus ángeles, a tus seres queridos desde el más allá, porque vienen grandes cambios que van a darte mucha felicidad en tu vida. Y también lo otro que tienes que tener en cuenta es que pide más información. Puede ser eso de la política para algunos de ustedes, no tomes decisiones a la ligera. Te indican aquí de que tienes que pedir más información, buscar mucho más detalle antes de tomar una decisión. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las dos cartas o haces una pregunta diferente para cada carta, como tú gustes. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no es, viene algo mejor. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí definitivo. No se duda. Muy bien. Vamos a pasar con la parte de los saluditos. Espero que disfrutes de esta parte. Es medio incómodo porque tengo la laptop acá, la compu, pero tal vez más adelante con un iPad sea mejor. Vamos a ver si más adelante puedo tener uno. Mercedes Girot dice, hola J desde Miami. Saludos Mercedes, gracias por tu mensaje. Te voy a tener siempre presente en mis meditaciones. Que tengas mucha luz, te decreto y también progreso. Sinia Jiménez Cubero dice, gracias desde Costa Rica. Gracias a ti, mi querida Sinia, por dejar tu mensaje. Un fuerte abrazo. Te decreto mucha luz, progreso y que todos tus sueños, por supuesto, se hagan realidad. Silvina Sosa dice, Silvina de Argentina. Gracias, Silvina, por tomarte el tiempo de escribirme. Tú y todos ustedes que han dejado sus comentarios, pues para mí es un honor y un placer siempre el poder atenderlos. Guau, está demasiado largo ese mensaje. Muchas gracias. Cuando yo lea los mensajes dentro de mi canal de YouTube, pues con mucho gusto lo responderé, pero está demasiado largo para leerlo en estos instantes. Muchísimas gracias y saludos para Salvatore Gianni. Gracias por tomarte el tiempo de mandar ese mensaje, pero en este instante no puedo dedicarle el tiempo, pues está bastante extenso. Yo lo leo con calma luego cuando estoy revisando los mensajes de mi canal. Vamos a ver otro mensaje. Dice Vicky Salvatierra. Hola, mándame saludos y tenme en tus oraciones para mis hijos que son taurinos, Joel y Nahuel. Besos de Argentina. Me encantan esos nombres, Joel y Nahuel. Guau. Muchas gracias para ti, Vicky, pues te voy a tener presente en mis oraciones. También a tus hijos, que Dios Todopoderoso les abra los caminos a ustedes de la prosperidad, del éxito, del triunfo. Y que por supuesto siempre los tenga protegidos y resguardados para que nadie pueda lastimarlos ni hacerles daños a ninguno de ustedes ni a su familia cercana. Te voy a regalar una carta al azar. Aquí puedes ver en una esquinita cómo la estoy sacando. Uy, mira, hay una situación en tu vida con justicia, con abogados, con jueces, con leyes, con juicios. Y esa situación va a salir favorable para ti. Así que has estado esperando tal vez una resolución de un abogado. La resolución va a ser positiva para ti. Vas a ganar ese juicio. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos acá en estos instantes para ustedes, mis guerreros. Maguita Pérez dice, Antonia Pérez, nueva por aquí. Me lo dijo todo sobre el pasado. Le pido me ayude con esos bloqueos. Muchas gracias, Antonia, por tomarte el tiempo de escribirme. Me alegra mucho saber de que mis predicciones, especialmente cuando vemos la parte del pasado y los bloqueos, te haya ayudado para que los identifiques y puedas dejarlo atrás. Te voy a regalar una carta como un consejo y dice, nunca olvides quién eres. ¿Quién dice? Pues mis guías me están diciendo que te indique que no olvides quién eres, que tú eres una luchadora, que jamás has permitido que nada ni nadie te pueda destruir y que esta no va a ser la ocasión. Tú vas a salir vencedora. Sigue hacia adelante y lucha por lo que tú estás deseando. Lucha por tus sueños, que si trabajas por ello, levantas esos bloqueos. Verónica Reyes dice, cierto, mi hermano partió de este plano y de ahí para acá mi vida es un caos. Me duele mucho y mi matrimonio va a la ruptura total. Muchísimas gracias, Verónica. Mil disculpas por la situación que estás pasando, por la dificultad en la cual te encuentras. Recuerda que tu hermano se encuentra en otro plano en estos instantes y él desde allá siempre va a estarte protegiendo y cuidándote. Lamento escuchar la situación de tu ruptura en algunas ocasiones, pues el universo, Dios nos lleva a situaciones con la pareja donde es necesario que pasen para poder remover bloqueos y situaciones o relaciones tóxicas que ya no están funcionando ni que te van a ayudar a continuar evolucionando. Te voy a regalar una carta al azar para ti. Te sale la carta del ocho de oros. Te habla de que estas son pruebas que estás viviendo porque el universo tiene algo para ti, algo mucho mejor. Que sigas luchando, que sigas fuerte, que no te rindas porque tú vas a poder lograr vencer esas dificultades, mi querida Verónica, y obtener el éxito que tú mereces. Te sale la carta del Papa. Esa separación y ese divorcio me están confirmando con esta carta de que sí se va a dar, pero va a ser beneficioso para ti. Eso te va a quitar como un peso de encima, me están diciendo. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí en la parte superior está el enlace para que puedan visitar mi página web y conozcan las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Si estás hasta aquí, hasta el final de mi video, pues muchas gracias. Y si no, igualmente gracias por disfrutar el video. Déjame un dedito hasta arriba para saber que yo viste el final del video. Soy J. Y te decreto mucha luz y progreso.